Anaí cuenta cómo el comander se enteró que el pente y ella hablaban. La primera vez que fui era, se casaba el hermano de un amigo, y mi amigo ese lo conoce mi papá porque canta, entonces mi, no sé si lo ubiquen, es el Chore, el Juan Carlos, el hermano del pelo chino, ah, pues el caso es que, ah, pues se casaba un hermano del pelo chino, el caso es que, este, lo conoce como el Juan que canta, entonces yo le pedí permiso el miércoles a mi papá, o no le pedí permiso, le avisamos yo y mi hermana, o el jueves, no me acuerdo, de que, oye papá, pues el viernes vamos a ir a una boda, nomás, pues para que sepas, vamos a ir a una boda, Digo, ¿boda de quién? Si está bien, ¿boda de quién? No, le dije yo, se casa el hermano de una, del Juan, y me puso que Juan, y yo, el que canta, y me dijo, ah, su hermano canta, y mi papá nomás de pura chiripa dijo de que, el panterbélico, o sea, de que, si su hermano era ese, el hermano de mi amigo, Y yo le dije, no, mi amigo es el que canta, le dije, su hermano no, y ya, y mi hermana le responde donde dice panterbélico, y le puso, ese, pretende a la naí, algo así, de que pretende a la naí, algo así puso, Pero para esto no me pretendía, pues nomás, como que hablábamos, y ya mi papá de que, puso, puso, puso un sticker